Pero pero bienvenidos a ti está aquí metiendo mano de guineo porque la plata no tan cara con los tigres mío Bienvenidos a un nuevo segmento de la diferencia entre un novio popi o novia popi y uno guau guau Ustedes saben Depuren ustedes Aquí tenemos siéntela por favor siéntela Siéntela por favor siéntela La loca mía tenemos la Yuli Yo la que quiero bandida si 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 Hoy hay mucho bandida aquí Mira la loca mía ya Y Sauri en la cabina metiendo mano de guineo porque la plata no tan cara chequeala va queala Dile la diferencia entre una novia popi para ti y una novia guau guau para ti Mira la diferencia de una novia guau guau Que la guau te dice la cosa clara de una vez Pam 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 trucheo de una vez en alta Ahora la popi te deberá demasiado Si hay popi como que se quiere como como Y al final del carro al final de comer al final de la jornada El hueso Yo he sabido ser pues yo he sabido ser popi y guau guau también Si el tigre me gusta y si el tigre guau guau guai me gusta tú sabes yo creo que vamos Vamos de una vez si el tigre es popi coño es que yo necesito tú sabes dame un par de vueltica en verdad Claro vamos para una discoteca a beber un romito o algo Si es popi tú nos llevas para un restaurantico para ver más la vaina suavecita para ir entonando Mira a mí no solo me han llevado a un restaurante Fue un español que vino y me engañó Oite me dio un huarete de oro y un reloj de mentira Y yo pensaba que me iba a dar pares de pesos Ya pero te dio un reloj de oro A mí me gusta Dígale algo por lo menos le dio un huarete de oro Se vio a hacer un tigre y al capoteo lo que le de bing bing Manito Y te dio oro Yo lo vendí fue 1500 pesos en el gol de oro manito ¿Me entiendes? Algo es algo los tigres duran eso Dime tú Los tigres duran bing bing La suerte manito la suerte de gracias a Dios de que yo no tuve relaciones con ese hombre Gracias a Dios Un huarete de oro más 55 segundos de potencia Ay Dios mío muchachos A mí me gusta más la cola y la en la boca Gua 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 Ahí se ha quitado ese gua 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 para que le de la boca Las popis quieren tener unos películas y un marketing raro Un marketing Un marketing Un loco es crudo Crudo 500 Sazonado con limón Cruda no cruda es que ya le gusta Crudo 500 Y para ti El novio popis Y el gua 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 ¿Cómo es para ti? Bueno No Ningún delincuente No me hablan de delincuente Un hombre sano Tranquilo de su casa Pero tampoco Dice que popis Dice que es antico Te gustan popis Tranquilo No No tanto así Te gustan gua guavitas Le gustan gua 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 Te gustan un poquito de helado Un poquito de helado Que te lleven un balanceo Ella toma su espacio Mírale la cara Ya No yo tengo otra diferencia De la gua 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 y de la popis ¿Es verdad? Si mira Recuerda la experiencia A mi no me gusta La mujer se baña Esa mujer popis Quiere estar con una bañadera Y una baña Voy a tener que andar Con una sopita Entre los bolsillos Porque se me le va el sabor A la baña A la carne Se me le va el sabor No se me baña Oye pero yo pensaba Que eran las gua 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 Las que no se bañaban Eso que te estoy diciendo La popis se baña La gua gua no Pero que es que ¿Cómo así? Voy a tener que estar Con una sopita Entre los bolsillos Claro Ella lo dijo del principio Oye Ella lo dijo del principio Llévate Llévate de mi tolim Para que huela bien A mi no me gusta Que no se bañen A mi no me gusta Con el picantico La vaina clásica Haceme el auto Amarre yo mismo Tiene un bandidaje Muy fuerte Bueno Es verdad Es verdad Pero bien raro Llévense de mi tolim Para que huelan bien No pero en verdad En verdad Eso está raro Y de todo Pero eso Eso está No me hable De que huelan Y que se bañan Y que se va a meter Y que se va a meter Para el baño Va a durar dos horas No sé de una vez Ahí paga No me hable de eso Mira Siempre andando Con mi adobo En los bolsillos Por eso mismo Oye otra diferencia De los gua 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 Y los popis Los gua gua no dan Mucha cotorra Hay algunos que sueltan Pero hay algunos que no Tú sabes Pero los popis Y mi madre Esos si dan cotorra Mira Con eso no le gusta Ni comprarte un confle Oye Los popis Ay mi madre Esos no Las carteras Para ellos No tienen carteras En los bolsillos Llévate Ay mi madre No pero que en todos Los usan del jet Y ellos ni siquiera Se gatan Los popis Ay mi madre Yo prefiero Esto está fuerte Los popis No porque en verdad Los gua 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 Si tienen Lo hacen Y hay un regalo de popis Hacen unos videos Nada más pasó una psicópata Ya en serio Me pasó una psicópata Nada más Ellos la hacen Las gua 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 Oye Los gua gua te frenan En el Suzuki Vámonos Comen un helado El popi no El popi quiere ir Para tu casa No te llevan Ni siquiera Una funda de pan Y quiere ir para tu casa Y quiere ir para tu casa El que esté viendo este video Que tenga Por lo menos que piense Que tiene un poquito De posibilidad Con la dama aquí Mange su esponjito Su ricocho esponjoso Ya venga para su casa No hay oportunidad No hay oportunidad Su juguito petit Para que no lo rechacen No hay oportunidad Tú sabes No hay oportunidad Con la dama Ya está casada Pues ya te sabes Mira si se come Su funda de pan Usted mismo Entonces Su funda de pan Cómo hacerlo usted Pues ya no tengan eso Ya No ya Ya compré la funda de pan Y llevésela a su mamá En verdad Si no aprovecho Que fue Que no El bandidaje Eso que Que fue Yo también Yo también Estoy casada Que fue Que fue Es lo que a mí Se casó Siéntela Por favor Siéntela Siéntela Por favor Ya lo que me dejó El bandidaje Tú sabes Pero estamos en tendencia Pero lo deje Y eso es bandidaje No es bandidaje Porque estaban en tendencia Ya no vamos a hacer en tendencia Lo vamos a hacer en los billboards Después de Netflix Exactamente Número uno en los billboards Número uno Entonces Como estamos en número uno en los billboards Me retiré del bandidaje De alcazar Un par de comerciales La loca mía Dejó de hacer bandidaje Pero ahora ella canta bandidaje Claro Esa es la vuelta Exactamente La chica no va a hablar Dios mío Tiene miedo ella Ve Diferencia entre un pop Y un gogo Ella está cayendo Nosotros estamos hablando Ya terminó el tema Ya es la diferencia Esa es la diferencia Exacto Claro No, no Porque hay un dicho Que dice que el silencio Otorga A veces no podemos Tomarnos precipicitaciones ¿Cómo fue ya? Sí, es verdad Es verdad Silencio otorga El silencio otorga Eh, loco mío Una pregunta Una pregunta En serio Yo quisiera saber O a ver si tú me permites Tener el conocimiento Si lo haces aquí Fue para exhibición O para echarle De este contenido Ok, permíteme ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? A ver, loco mío ¿Qué más? No, pues ya hay agua Saqueta ahí arriba Yo me vi Porque si no six No, pues ya hay agua